¡Hola! ¡Ponchú! ¡Llorana! ¡Hola! Y para la señal de habla hispana, buenos días, buenas tardes, buenas noches JJTRD32 empieza a emitir desde este preciso instante Estamos viendo a nuestro próximo rival Lee Con 28 peleas ganadas, 14 perdidas Es nuestro próximo rival ¡Nos subimos! ¡Primer round! Aquí mando yo, ¿eh? ¡Jale! La locomotora Hans Heger Saluda toda la señal internacional que se prende en el tablón virtual En este modo carrera de Oxeo El debutante Juan Javier No nos debería dar mucha... No nos debería dar mucha pelea este, ¿eh? Nuestra típica jugada Le quitamos el viento abajo Y liquidamos el mentón O a donde caiga la cara J.J.TRD32 en modo carrera No salió un poquito más peligroso este rival Me dio uno fuera de tiempo Me dieron la pelea ganada a mi 10-9 Todos buscan asegurar el rival en la cara Pero hay puntos que se puede asegurar un knockout Por ejemplo, un combo en el corazón En el mentón y en la sien No es tan solo buscar la cara Van a one knockout Nos vamos en el segundo round No es tan solo buscar la cara Salió blandito, miren Le llevan muy fácil los combos Ahí en el estómago Y se acuerdan más arriba Y se terminó la pelea Se terminó la pelea Lo mandamos a dormir Se paró Tiene el huevo este loco, ¿eh? Tiene corazón, tiene temple Pero le falta boxeo Ojo, estos no son paquetes Son buenos rivales El juego es así Quiero decir suave Ojo, este es el huevo este loco abajo, arriba abajo, arriba se termino el segundo round no, 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 que se termino le vencime uno bueno se levanta, no? ya se levanta una vez y no esta junto a su amigo Satanás en el diablo segundo round ganado y en el sexto capítulo de el debutante Juan Javier es una nueva victoria y vamos 5-0 invictos